There's no place I'd rather be No voy a estar resolviendo esto, lo voy a resolver Después, mis chavos Así que bueno, aquí lo importante A nuestras apuestas, ¿Cuánto a que failé a Heaventai? Van a empezar ustedes, hijos de puta Saludos, papi, YouTube Saludos, bueno, saludos A las personas que están en el stream Que les mandan saludos a las personas que están en YouTube En este caso, eh Qué raro Ok, bueno, Heaventai enojado Ok, lol, eh, Yero A Heaventai, a Traxos, a A Alex, a A lamebolas de Heaventai Adly, madre, prende la grabadora Porque salí en YouTube A Mordo, a Riquito A Alex ProMaster A Hazel A Fua, a Víctor Ok, Max Amon, gracias por eso Te amo un pinche juego, estoy leyendo pendejadas Saludos a Loreleito, que... Lol, ok, lol Saludos a Riquelito, Adly, Alberto Pro Creo que ya la vida, ¿no? Dos Armando A Naibot Oh, el A Naibot Los... A Kevin Kac, juguelito TQ Ok, bueno, señores, está conmigo en la llamada Eh... ¿Quién está conmigo en la llamada? Ya ni sé quién quedó Yo Bueno, aquí nuestro... Nuestro jareto es amigo, hermoso, sexual y bien bonito Guapo Va a ser que va a leer los comentarios por mí Para que yo pueda estar full concentrado con el juego Y pueda estar platicando mientras grabo esto Porque si no, luego va a ser una mamadera Ok, las personas que estaban en Twitch Estábamos escuchando música, estábamos echando rollo y todo Pero, pues, por cuestiones de... De que estaban peleando demasiado Pues, pues, vale, verga, ¿no? Entonces... Nada más como pregunta en Twitch A los que están en Twitch, chavos ¿Se escucha bien mi voz sobre el sonido del juego? ¿O se escucha muy bajito? O sea, cuando... O sea, la verdad, no sé Ahí sí Ah, sí se escucha bien En... en el stream Sí ¿Por qué, Kiven? No le de mis comentarios Chica, Julio, deje, está mamando Mamá, estoy saliendo de YouTube Kiven, si vieras cuánto tardé en encontrar el nombre Dolls ¿Por qué tardaste en encontrar el nombre, mi chavo? ¡Ay, no! Hagan dos opuestas ¿Cuánto quisieron el filea? ¿Les ha puesto un Black Ops 3 a un moderador? Oh, my goodness Ya escucharon, ah, los modders, pónganse violentos Le dijo... Mike... Chico... Apunta, abran su blog de notas Abran su blog de notas, mi chavo Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí Pero eso fue... Mike... Chico... Sí, está bien, está bien, está bien Muy bien, muy bien, muy bien Ok, muchas gracias, Kevin K, muchas gracias a todos Ok, perfecto, chavos Entonces, al parecer, el sonido... Va de lujo No hay error, no hay error Se escucha Jope Perfecto, me entiendo Muy bien Me ha puesto 100 pesos Y un video por no neighbor, papi Oh, my goodness Ok, entonces, bueno Vamos a iniciar con lo del easter egg, chavos Lo que tenemos que hacer primero Es llamar los 3 bastones Eh, ya sé que son 4 bastones Porque no me va a valer Eh, pero si son 4 bastones de Oryx Eh, no mames Bueno, el punto es que en este mapa En este mod Solo metieron 3 Al parecer No sabemos si hay más Si metieron más Ok Capito Capito Entonces, bueno Primero vamos a agarrar las piezas del bastón de fuego Las piezas del bastón de fuego Son las que están viendo en batalla Rápidamente, mi chavos Porque ya hice tantas pinches veces Esto que ya me da hueva Hacerme pendejo Y decir, oh, mira una pieza Oh Pero bueno El punto es que ya que agarramos las 4 piezas No agarre ninguna otra puta pieza en el mapa Plugs Porque al parecer Este mod Tiene como que su errorcito No sé si es porque agarras todas las piezas Y... o algo así Pero... La única manera en la que yo solucioné El error de este mod Era... Armando... Uno por uno los bastones Haciendo uno por uno los bastones Entonces, con eso Ya no se me buggeó esta pinche chingadera Y ya pues con eso pues Avancé bastante En el... En el interic ¿Verdad? Ajá Bueno Bueno, vamos a ver rápido Puto zombie, 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 zombie ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ok, ya cayó Y luego en dame saludos Haz libre Te amo, wey Saludos y un besote, wey Son tres por todos lados del Triangle Illuminati Ay, Dios mío ¡Cristo! Tardó unas dos horas para que quedara bien chingón Lord Ok Hiven Eh, me amas Ya lo sé Puta madre Bravo, Hiven Bravo, Hiven Bravo, bravo Dejaste ir tu pinche insta kill No me banen Es para los de Youtube Hiven simulando como si nada hubiera pasado A ver, a ver, a ver No chavo, yo no estoy simulando nada Ok Yo no estoy haciendo nada de fake En estos momentos Yo ya dije que donde están las pinches piezas Así sin pensarlo A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, mi chavo Ok Lo que si dije, creo que no dije Es que eran cuatro piezas O si lo dije Bueno, no importa El punto es que En esa parte sabrán que Uy, chinga tu madre Uy Vamos a darle duro Ok, Samantha te está viendo Lol, ok Me está viendo Samantha Y ese es el que va a pelear Ok 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 Chavo, mi novia me regaló un Gold War 3 para Playstation 3 Pero yo tengo Xbox ¿Qué debería hacer? A ver, a ver, a ver, a ver Mi novia me regaló un Gold War 3 para Playstation 3 Pero yo ya tengo un Xbox One Un Xbox Pero es un Xbox One o un Xbox 360 A ver, no El Xbox One A ver, chavo No importa eso Que si de todos modos no lo voy a poder correr A ver, no, no, no A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate Aquí, aquí En Xbox One México hay soluciones Hay preguntas y soluciones, ok Así que mira Háblame un poquito más ¿Qué consola tienes? Ok Entonces yo te puedo hacer una pregunta y me dices cómo resolverla A ver, a ver, tú dime A ver ¿Por qué no tengo novia, wey? ¿Por qué no tienes novia? Mira, mira Es una sencilla y... 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 Fácil respuesta ¿O de? No, porque soy... Porque estoy gordo No, 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 no O sea... Gordo... O sea, nada que ver Pero bueno Es un claro ejemplo Entonces, no, no, no O sea, no, nada que ver O sea, la gente... La gente... Y las teorías locas del Heavens dice que usted no tiene novia por una simple y sencilla razón porque en vez de pues en estos momentos digamos estar enamorando chicas locochonas en craiglis usted está viendo un stream del primero ya tenemos nuestro primer error común que todos cometen es el primer error que todos cometen normalmente a veces a veces lo resuelven antes lo resuelven después pero bueno se entiende el esfuerzo entonces señorito que buen programa acabamos de crear chavos que les parece si creamos esa serie en el canal el señorito gibbens pero para que sea mejor tendría que ser de dos o tres personas que tengan el problema no o sea por ejemplo no 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 así como leo que nada más tiene uno no sino así alargarlos a darle más y llegar más a fondo del tema chavos o sea que dice no yo yo opino que si estaría error no no era el gibbens y una copia del guicho los que dice una copia del guicho no entendí eso anyway gente gente que nada más viene a cagar el palo creo si nada más o sea no sé que entendí ah una copia que se refiere a que eso sería una copia del guicho ay dios mío y dígame si guicho no le copió esa idea a otro pinche youtuber por el amor de cristo cabrón porque hay gente así no es que yo dije que se iba a llamar el consultor del doctor gibbens ah 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 no ah no ah no ah 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 bueno no o sea es sentido no no pero este dice que tiene 361 o sea tiene ambas consolas ah bueno pues entonces pues no pasa nada chavo es que tú es muy pendejo vas a ir con ese god of war a mercadolibre mi chavo y una vez que estés en mercadolibre vas a poner vender producto ahí puedes a la venta tu god of war mi chavo y para la próxima dile a tu novia que no mames que vea que pinche consola tienes no te pasó eso con andrea wey ah que te compraste algo de algo así ah no fíjate que no hasta ahorita no me ha pasado nada así realmente hasta ahorita pasa que ya te has previsto que va a pasar tengo previsto que puede pasar no que va a pasar que te va a dar un yo creo que no voy a decir ah no sé tú tienes presión de hecho como te la da de 360 no si este todavía hace poquito me dijo este como se llama que si en one o en playstation 4 este iba a comprar el black ops el black ops 3 yo así como que o sea es neta que sabes que compre el play 4 solo por el pinche black ops 3 y ahora si me lo preguntas pero bueno esta puerta por entenderte lo dice el ladley que fue a un evento llamado campus party en guadalajara y se lo regalaron por contestar una pregunta ay no seas mamón se buggeó otra vez el pinche bastón de fuego neta wey si wey que pedo o fue en mexico ah literal alguien tiró allá alguien tiró allá el flow yo vi en el chat que alguien dijo failing coming en dos minutos wey literal pasaron dos minutos y se buggeó esa madre wey na chinga tu madre pinche mamada chavo ok chavo ya estamos de vuelta uy nada más que puta madre casi pelea ahorita ya estamos de vuelta ya terminamos de construir el bastón y ya terminamos de alimentarlo con las almas suficientes y esta vez no desapareció como teoría de porque no funcionaba hace un rato dije que era porque yo había comprado el joggernaut así que esta vez no compré el joggernaut para llegar hasta este punto y efectivamente pues digamos que no hubo fail gracias a eso entonces se me hace que era se me hace que el problema está en interactuar con el mapa o sea tocar las cosas que todavía no son o que todavía no van si no se consumen dinero el dinero es dinero el dinero es dinero es dinero y bueno todos comentando con un fail lo que es uno de los más invitados veguero666 ese vato pinche hierro muchas gracias de verdad dice papi te acuerdas que el otro día te pedí que me dieras tu bendición para que llegara mi paquete de san y salvo apenas hoy me llegó tengo tu madre fedex oh my goodness ok bueno chavos vamos a armar el siguiente el siguiente bastón vamos a armar el bastón a la virga vamos a armar el siguiente bastón cuál es el siguiente bastón más fácil este yo sabes qué voy a armar el bastón el bastón eléctrico wey no cuál será más fácil de armar el eléctrico simón 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 de tu pony sí 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 ok va entonces vamos a por el eléctrico chavo compramos acá una pieza oh sí 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 muchas gracias buenas a todos ok ya está la crédito vamos a ver bendicenme una bendición para la mebotas ok luego la piedra la mebotas la mebolas ok luego piedra de acá después mami no apagas el internet que estoy en youtube ok luego me encantó eso wey ok de aquí nos vamos se propone el tiempo para fail tiempo nuevo restante dos minutos cuarenta segundos oh my god ya me jodieron si vas a estar así pues claramente la tina ta madre wey fail no se puede fail chingazo madre todo ya vale oye ok entonces siguiente bastón vamos a proceder a poner bastón eléctrico ok aquí va el bastón eléctrico mi chavo vamos a proceder a activar el teleporter porque el teleporter es mi ruta de escape opi con mis personajes del gameplay de custom zombies con z de o de me recordaron a roberto con zombies ah creo es que hay uno que se que como que se parece anyway es que traen lentes eh ¿el grupo 9-3-5? ya tu sabes es de roberto o ajá 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 pues no no es me hace luego mi hijo rebo y los leo mamá mamá como que se ve vestido muy bonito hija pero esas pichas penas amputadas la cagan ajá 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 chiali te ponete el teleporter con eso no se juega bro pobrecita ok mis chavos vamos a darle vamos a darle este desvergue espero que por favor cristo dame la bendición para no failear vamos 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 si montas un pole y te agarras una joroba es lo que leí hace un rato vey así porque ah ok digo ah ok venga no es que como que hilo se puso pausa y no es que me cago en la acción vamo 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 cero que pasá ve ahhh coño aliel oh madre ahhh tranquilo no pasa nada no no vamo antically Vamonos a cala verga Tranquilo Tranquilo no pasa nada Preguntan que si vas a dejar los comentarios del stream Que si vas a dejar los comentarios del stream En youtube Es que no 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 van a salir En youtube Estoy grabando con como se llama No estoy grabando con el programa Que estoy transmitiendo estoy grabando con action Solamente se ve el puro 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 gameplay No hay cámara no hay nada Ok Queremos al Chapo Lol Ok ok Axel yo luego lo checo Dale Vamos 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 tranquilos Osea es nada mas un pequeño fail Pero no por eso nos vamos a detener chavos La profecía gente Vamos 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 Eeeeh Dale le pongo un fail incoming Pues claro Tranquilo no pasa nada El problema es que ahorita no tengo este No tengo que revive Así que espero ahorita terminar para tener que revive Terminar para tener Podemos tener miedo a todos Y Ay youtube Y 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 a su madre. Vamos. El que está hablando con Gibbons, ¿qué juego quieres jugar de one, chavo? Mmm. 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 Pues fíjate que tengo dos alzones huarfa. No me pregunten por qué hay. Huarfa es combate X, Destiny y Titanfall. Ah, pero for Harlan. Y el 4. Así que tú decides, chavo. Ay. Venga, venga, putos zombies, venga, putos zombies. Sí, ven. Yo te agregue en el 360, pero me dice que tu sistema de gringo está llena. No puedes borrar uno y meterme a mí. ¿En el 360? No, chavo, si ya ni 360 tengo. ¿Cómo le hago? Pobre Adly, güey. Yo te agrego, güey. Yo te agrego. Te has pidido milagros, chavo. Ay, me están pidiendo un 1v1 de Mortal Kombat X. Ay, ay, ay. Tíraselo, tíraselo, tíraselo. Tíraselo, tíraselo. Tíraselo, tíraselo. Tíraselo, tíraselo.